¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La entrevista que dio Messi ayer a un medio catalán sigue dando mucho que hablar. Obviamente, todo el mundo ha visto esa entrevista que dio el astro argentino, pero yo noté mucho dolor en las palabras de Messi. Se nota que Messi está muy dolido y le entiendo perfectamente. Es que le entiendo perfectamente, vamos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi le dijo textualmente a su entorno más próximo que si Laporta deja de ser presidente del Barcelona, volvería mañana mismo a jugar en el Barça y totalmente gratis se haría falta. La misma fuente asegura que Leo está muy dolido con Jean y no le perdona su traición porque todavía recuerda y no olvida la imagen de sus hijos llorando cuando abandonaron Barcelona y se fueron a París. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.